Nacido en las parejas, Argentina, Jorge Valdano se ha convertido en una de las principales voces del fútbol de su país y de España, lugar de donde es nacionalizado. Autor de libros como El Juego Infinito, Los Once Poderes del Líder, El Miedo Escénico, Cuaderno de Valdano, Apuntes del Balón, entre otros, Valdano ha plasmado sus ideas para llegar a los amantes del deporte más popular del mundo, el fútbol. Para mí el fútbol, sin la palabra, es poca cosa. Y siempre he necesitado poner un mensaje detrás del juego. Lo he hecho de mil maneras distintas, a través de los libros, por supuesto, pero a través también de las conferencias, siendo entrenador, siendo director deportivo, siempre hay que estructurar un discurso. Y cuando no tengo una víctima delante, me pongo a escribir como una manera de soltar todo aquello que el fútbol va proponiendo. Este es un medio muy cambiante, viejo, pero evolutivo. Y para entenderlo mejor, tengo hasta la necesidad de escribir. El fútbol es uno de los deportes que más inspira a la juventud alrededor del planeta, a través de sus valores. El gran factor educacional está en el interés que provoca el fútbol. Es un territorio eminentemente emocional, placentero, en donde el niño se acerca para divertirse. Lógicamente, cuando uno hace algo por placer, agranda su recinto mental. Está muy predispuesto a cualquier cosa. Y ahí es cuando se hace muy importante que un formador sea capaz de aprovechar esa predisposición para meter valores, ideas edificantes. Pero ahí está la importancia tremenda, no ya de un entrenador, sino de un formador, porque estamos hablando de gente muy joven. Los deportistas en la actualidad ya no buscan ser solo atletas, ya no dejan a un lado los estudios. Son conscientes de la importancia que tiene la educación en sus vidas. El deporte en general, el fútbol por su popularidad, de una manera muy, muy especial, tiende puentes con mucha facilidad. Con el mundo de la educación, con el mundo de la empresa, con el mundo de la cultura. Lo que hay que hacer es saber mirarlo de varias maneras distintas. Es un mundo de exageraciones. Y de las exageraciones se vuelve con muchas enseñanzas. Eso yo lo he entendido así siempre, ¿no? Y bueno, lo que hay que hacer es apuntar los focos hacia la parte más noble del juego y divulgar esa parte. No siempre lo hacemos, ¿no? El periodismo no siempre lo hace. A veces se entretiene mucho más en las cuestiones polémicas que en las cuestiones que pueden ser edificantes, pero que resultan un poco más aburridas. Pocos pueden hablar sobre el significado de ser campeón del mundo y lo que representan sus vidas. Valdano tiene presente ese momento en cada segundo. Fue un momento de culminación. Desde ese día me declaro un poquito más feliz cada día de mi vida. Un mundial es lo máximo que le puede pasar a un futbolista y uno se va con la tranquilidad de haber vivido en carne propia un sueño que no ha hecho más que renovar desde la infancia. Yo siempre digo que me he pasado 30 años soñando con el mundial y otros 30 años recordando el mundial, ¿no? Pero el mundial sigue siendo una unidad de medida para mí. Pocos cargan la copa. ¿Pesa? Sí, pesa. Pesa lo suyo, sí. Pesa lo suyo. Pero bueno, lo que sobre todo pesa es el recuerdo. Digamos que lo importante es que de aquí no te la quita nadie, ¿no? Hay partidos que duran 15 minutos, hay partidos que duran un día, hay partidos que duran una semana, hay partidos que duran un año y hay partidos que duran toda la vida. Y atención a todos los niños y jóvenes en casa. El campeón mundial con Argentina en México 1986 y cuatro veces monarca con el Real Madrid les tiene un mensaje a todos los que quieren jugar al fútbol. Que vayan al fútbol a divertirse y si esa es su gran pasión que vayan tras ellas hasta el final.